hola que tal amigos de Sharktys y estamos con Luis Gavia como te fue en el regional que jugamos aquí en León que onda me fui x2 lamentablemente perdí contra un mirror pero con Tim Smith y en la última ronda contra un melodioso muy bien y que lugar quedaste en este torneo quedé octavo en este regio de León con que snake puro perfecto y cuántas cartas jugaste jugué 41 antes de comenzar saludos que quieras mandar un saludos ahí al conglo que estuvimos testeando al cadáver que se fue pinche vato y pues a toda la bandita de Guanafato que también me me estuvo apoyando y me prestaron unas cartitas como Oscar perfecto bueno si no vas tú no vamos a estar listo sí claro jugué muy estándar un ash un poplar dos oag flambert debustar triple bruja es tu nuevo starter en el deck hay que decir handraps triple fugalos triple ash doble drone una ogra para el target y otra bella para el target de las cross ups eso por parte de todos los main de monos cartaza bonfire el extender muy buena cuando le hacen algo al ash y pues ya bonfire y full combo triple wanted otro starter para el combo de las amina la deception se me hace muy mala pero pues es el mal necesario para para jugarlo así puro y mi amiga siempre me salió en todos los en todos los vuelos cartaza resuelve sola y así y pues de otras cosas el templo la original dedo para el shifter o para cualquier otra xantra que se está jugando y triple cross igual con el mismo propósito eso por parte de todas las magias y la razón por la que decidí jugarlo puro la impulso es una cartaza que te ayuda a frenar muchas muchas cartas que le dan mucho power play a otro tipo de decks por esta carta me animé a jugarlo puro y pues la verdad es que vale lo que lo que cuesta y resuelve muchos juegos y triple imperman eso por parte de mi muy bien continuamos con el extra de extra de extra fue muy estándar un fucho con el tempo y no me tocó hope lo marcaba el combo asamina silvia murciélago anima ip sp y fénix las charmers fitnite prometea atlantis fénix exacta es como muy estándar muy básico entonces sin sin tempo pues sí eso me sobró ese espacio y pues no me tocó ningún tempo y gracias a él bueno sí me tocó uno pero no fue necesario clavarlo finalizamos con el side day sí claro de side day también lo jugué muy estándar triple bestial para el joven 2 purulia igual cartaza dimensional ground barrier junto con las trolls los targets para cuando te tiran algún shifter o alguna handrap que te moleste pues ya con esto te buscas el side y ya para hacer el turno el anti-spec la skill drain muy estándar doble lulavi una ttt y pues un plumero para el background perfecto muchísimas felicidades por tu topo chulis antes de finalizar algunas últimas palabras que quieras mencionar no pues muchas gracias aquí por el profile un gusto estar por aquí y esperemos vernos próximamente perfecto pues hasta aquí dejamos el video amigos de Shakhty si no olvides suscribirse den like comparte con tus amigos y hasta la próxima